Bienvenidos al 301 Y es que hace tiempo que nos gustamos Desde hace mucho que las ganas nos llevamos ¿Por qué no vienes y nos juntamos? Copiame un poquitino de malo con risa Yo sé que tú quieres sonarme en tu cama Te matan las ganas pero Díselo caro Y sé que tú piensas que tú a mí me matas Tal vez sea cierto pero no, no, no Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama Te matan las ganas pero no Y sé que tú piensas que conmigo Estás sin llegar a las ganas pero no, no, no Y yo le digo que cuando va a pasar Si me acercas me enamoras con su mirada Y yo le digo que no Que no pierdas su tiempo Renta me envolvió y se convenció Y terminó bailándome Y así luego me besó Y el que mi miedo me dio Yo no le digo que no Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama Te matan las ganas pero no Y sé que tú piensas que tú a mí me matas Tal vez sea cierto pero no, no, no Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama Te matan las ganas pero no Y sé que tú piensas que tú a mí me matas Tal vez sea cierto pero no, no, no Me doy la sensual De ti mi vida no tiene na' Es que su mirada no niego me pone mal Tú solo quieres conmigo Tú solo quieres conmigo Una noche de pasión Mujeres en la disco díganlo Y ellos solo quieren sexo Entiende que entre tú y yo esta noche nada pasó Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama Te matan las ganas pero no Y sé que tú piensas que tú a mí me matas Tal vez sea cierto pero no, no, no Tú sabes que quiero tenerte en mi cama Pero al paso que vamos sé que no Por más que lo pate ya la noche está acabando Y el plan que tenía se volvió Soy Rey con el líder Eh, eh, que no se te olvide Rey con el líder Déjala Que se le a cabo Rey como el líder O sea es la ciudad de Dios Carol G Y ese es Cazón, Cazón, Cazón ¡ uploaded! Yo sé que tú iras a la cámara En tu cama te matan las ganas ¡Suscríbete al canal!